Bueno damas y caballeros, seguimos avanzando hoy en esta bonita noche, en esta bonita noche de cumbia Vamos a dedicar este tema para Monse, Monse Martínez, hasta Toluquita la Bella, así suena Hoy nomás el ritmo sabroso, es el maquimba esta noche, desde León, Guanajuato, para Toluquita la Bella, vamos a bailar Cualquiera se imagina cuando ve tu boquita, que eres un infierno estando muy cerquita A esta de la ciófana, para Monse Martínez, hasta Toluquita la Bella, hoy y siempre con el maquimba esta noche, vamos a bailar A esta de la ciófana, para mi compadrito, Solidore Valés, ay wey, como suena A esta de la ciófana, para ese hermosísimo Ayanez, hasta Toluquita la Bella A esta de la ciófana, sonido compadre, vamos a bailar Toda la bandota, importante unión sonidera, esta noche con el maquimba, como suena Como dice que dice, y suelta la papa Ahí está, para Monse Yair Martínez, hasta Toluquita la Bella Ahí está el cháfana, para los banchitos dieciocho, Chapalita la Bella Ahí está para ese Gori Ahí está para ese Mosco, ese Wilford Como lo baile la goza Ajá Me gusta, me gusta y como me gusta Ahí está para ese, pinche tira y el bola Pero no sabe, no sabe la que Es el tira y el bola Es su moreta Emily Como suena Ahí está para el sonido perra La niña de la cumbia Hoy siempre con el maquimba esta noche Ajá Tema de estreno Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata, una y otra vez Boquita, boquita, boquita venenosa Oiga más del sabor Boquita, boquita, boquita venenosa Que besa, mata, una y otra vez Ahí está el cháfana Para sonido compay Hoy con el maquimba Y toda la bandota Toda la bandota impactante Unión sonidera Como suena Tema sabroso, tema de estreno Hoy con el maquimba Desde Toluquita la Bella Ajá